Antes que llegara la noche, yo quería escapar Y un beso convertido en reproche Pero empezaban las despedas Fuegos se apagaron en sudor Fui deslizando en tus piernas Yo quería tu cuerpo Y tú dices que el amor me espera No tengo duda Fue pasajero y nada más que ya tu piel Se fue el encanto Se fue la magia El despertar que lastimé Y antes que llegara la noche Yo quería escapar Y un beso convertido en reproche Pero empezaban las despedas Fuegos se apagaron en sudor Fui deslizando en tus piernas Yo quería tu cuerpo Y tú dices que el amor me espera Y antes que llegara la noche Yo quería escapar De un beso convertido en reproche Su boca seca confirma lo que supone Que aquel temblor en su interior Ya no es un juego Y aunque tomo el mismo fármaco De ayer Ya no se va Aquella luz de su visión Y te pierdo mis recuerdos Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de la línea editorial De esta emisora Sean bienvenidos todos los milenials Generación X Los goriles Padres de perricos Madres solteras Estudiantes Abuelitos GIFs Dermines Youtuberos Amantes de las redes sociales Los que son Padre y madre A la vez cuatro por cuatro Emprendedores Creadores de memes Todos a la sociedad moderna En Proyecto Radio MX Un espacio dedicado a conocer El mundo tecnológico y social En el que vivimos Descubre las características Y temas de moda De una sociedad Insaciable de información Y entretenimiento Comenzamos Andale Andale pues ahí está Ahí está Muy buenas tardes ¿Cómo están? Un gustazo Saludarlos De nueva cuenta En esto que es La sociedad moderna Guapachosa El día de hoy Lupita los controles En esto que es Proyecto Radio MX Ahí estamos En el punto com A través de Facebook Live Que estamos haciendo en estos momentos Y nuestro canal De YouTube Ahí también andamos Recuerden que Si se pierden este O alguno de los programas Están los podcasts En iVoox O en iTunes Y bueno El día de hoy Teníamos que dedicarle Un programa Ya nos habíamos tardado Según yo Algo que hacemos Y vemos Vivimos Y respiramos Todos los días Que es la parte Del marketing Que está involucrada Absolutamente En todos lados Aunque usted no lo crea Por algo en particular Es que Usted escoge Ese Producto Cuando va al súper O por algo Es que está En determinado lugar Tal vez Específicamente O tiene determinados colores Un restaurante O un taller O un este ¿Qué será? X local Por algo Está determinado así Y obviamente Hay empresas Que se dedican Bueno Al 100% A estrategias De marketing Que es lo que vamos a estar hablando El día de hoy Precisamente El marketing Y lo que hay detrás De una campaña Así que Va a estar bastante interesante Si hay oportunidad De platicar Vamos a estar hablando Al ratito también Acerca del por qué El libro de la sociedad moderna Tiene Ese Título Hablando de cuestiones Marketineras Porque tal vez La parte de Proyecto Radio MX Con sentido social Ahí el juego de palabras También estaremos explicando eso Pero bueno Por lo pronto Pues vamos a invitar a la gente A que se conecte Recuerden a través del punto com Ahí está el chat Completamente en vivo Para que Leamos sus comentarios También recuerden Que ya tenemos la opción Para que ustedes Dejen su Mensaje de voz Va a estar apareciendo Ahí en pantalla El teléfono De cabina Es el 55 64 18 82 80 Ahí nos puede dejar Su mensaje de voz Y lo vamos a poner Aquí al aire Ya sea por escrito O ahora de manera auditiva Ahí estaremos Escuchando Y viendo cada uno De sus comentarios Para que participen Con nosotros Y al igual que Para que participen Con nosotros Recuerden que Para cada semana Tenemos un hashtag Para que ustedes Escriban a través De las redes sociales De Jorge Escamilla H Facebook Twitter Instagram Todas menos en TikTok Aquí andamos Y el hashtag De esta semana Es Tengo la cualidad De Tengo la cualidad De Y entonces por aquí Vamos a andar leyendo Algunos de sus comentarios Dice por acá Luis Triana Tengo la cualidad De bailar salsa Eso es Muy bien Ahí está Nenuca Nenuki Que por cierto Apenas fue su cumpleaños Muchísimas felicidades Dice Tengo la cualidad De ser leal Siempre Por acá Tenemos Vamos a ver Arely Sánchez Que dice Tengo la cualidad De irritar a la gente Muy rápido Muy bien Y por acá Yesiquita Hernández Dice Tengo la cualidad De endulzar paladares Cachito azucarado Entren a esa página No se van a arrepentir Van a ver Qué cosa más Deliciosa Dice por acá Chipocle Jones Tengo la cualidad De ser agradecido Y Mariana Reina Como siempre ahí Participando activamente Dice Tengo la cualidad De tener memoria fotográfica Pues ahí está Parte de los comentarios Que nos están llegando aquí A las redes sociales Por acá dice Claudia Fuentes Tengo la cualidad De ser alegre Y Aleja Domínguez Dice De escuchar Muy bien Pues ahí está Manden ustedes Sus comentarios Por favor A través del Facebook Live Que estamos haciendo En estos momentos O del .com Recuerden que ahí está el chat Y bueno Hoy va a estar con nosotros Alguien ya de casa De Proyecto Rave MX Que tiene un programa Con nosotros Los días sábados Que se llama Inspiración Holística Nuestro querido Héctor Montes Va a estar aquí En un ratillo más A partir del segundo bloque Platicando con nosotros Pero hoy Digo aparte De traerlo como experto En lo que es Al área de marketing Que digamos Que es como su fuerte Pues también nos va a platicar Acerca de un nuevo proyecto Si usted no tuvo La oportunidad De escuchar el programa De la semana pasada De que termina Al terminar Perdón La sociedad moderna Entonces Vamos a platicar Acerca de ese proyecto Donde está involucrado Y liderea Nuestro estimado Héctor Héctor Montes Entonces vamos a hablar Acerca de campañas De marketing Y nada más rápido Como pre Yo por ejemplo Alguna campaña De marketing Que me acuerdo Que fue fallida Lo que es la importancia Del orden De las letras De las palabras Y de todo No les voy a decir De que De que político Pero siempre lo pongo De ejemplo Incluso cuando Hacíamos los Los talleres express Para los nuevos locutores Aquí De una campaña De un político En el que El eslogan O parte De lo que hacía él Decía que era Honesto Y responsable Y entonces Ahí es donde Vale mucho la pena Enfatizar Los puntos Las comas Las pausas Y todo Porque este cuate En el sentido Vamos a decirlo rápido Pues era una persona honesta Es decir Que no iba a robar ¿No? Que iba a comportarse A la altura del puesto Pero era Iba a ser irresponsable ¿No? Porque si lo Decimos de manera Rápida O de manera corrida Pues era honesto Y responsable Y entonces El decir honesto Y responsable Es una pequeña pausa Que puede hacer la diferencia Entre una buena campaña O una buena imagen En este caso De este político Y algo que se pudiera Malinterpretar Tal vez si hubiera dicho Responsable Y honesto Pues otro caso Hubiera sido ¿No? Pero cosas tan sencillas Como esas Nos dejan un mensaje Que sin duda Es muy 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 difícil De borrar Y esto pasa igual Con las marcas ¿No? Para bien o para mal Exacto Y algo muy Muy importante Por ejemplo De las que yo soy Fan 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 Así Vamos a meter goles El día de hoy De las que soy Super fan Una de ellas Es de los cuates Que están a cargo De el marketing De las campañas Publicitarias De Gandhi De los espectaculares Ahí en amarillo Con sus frases Y demás Son una maravilla Y otra Que sin duda Son súper ingeniosos Yo no sé Cómo le hacen Pero tienen Esa habilidad Que algo me gusta A mí Que es el juego De palabras Y eso lo mezclan Con la marca Y con la imagen Y con los pollitos Y demás Los tipos Que hacen El marketing De Bachoco No me van a dejar Mentir Ese por ejemplo De tiritas de pollo Es una maravilla Donde salen los policías Ahí de pollito Y demás Entonces Son campañas Muy exitosas Pero también Insisto Hay que tener cuidado Porque también Nos pueden llevar Al fracaso Entonces por ahí Lupita Si ya está conectado Este Héctor Si ya se haya Agregado Al Zoom Todavía no Ok Por ahí le daremos Chance Digo nosotros Mientras vamos a ir Una pausa Pero nada más Para que se Se vayan entrando Un poquito En este rollo Del marketing De las campañas Y demás Del por qué Los colores Por qué Las palabras El orden Tómalo en cuenta Por favor Si es que va a poner Un negocio Mi querido emprendedor Es muy importante Que valore Todo esto Antes Incluso De lanzar El nombre De la empresa O el eslogan O algo por el estilo Así que por lo pronto Nos vamos a dejar Ahí nada más Picadillos Vamos a hacer Una pequeñísima Pausa Y regresamos A la sociedad Moderna Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quieren yo? Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner Interesante Quédate en casa Y escucha La programación De Proyecto Radio MX Con Sentido Social Uh, la la Chulada Tú ¿Me estás hablando a mí? Sí, tú ¿Quieres mantenerte informado Sobre el cuidado de tu cuerpo Mediante la actividad física? No busques más La filial oficial Tuso Savante Y su programa ¡Actívate! Tienen la respuesta Contaremos con expertos Que nos ayudarán A encontrar la actividad física Que se acomode a ti A tus gustos Y a tu estilo de vida ¡Caramba! Escúchanos todos los lunes De 1 a 2 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Te esperamos todos los lunes A las 5 pm En tu programa Mujeres con Certeza Donde hablaremos de Liderazgo Ventas Finanzas Productividad Modelos de negocio Comunicación Ejercicio Moda Fotografía Diseño Y espiritualidad Con Carla Sánchez Por Proyecto Radio MX Con sentido social Te invito a escuchar Erin Salón Todos los lunes A partir de las 7 de la noche Un programa diseñado para ti Con moda Tendencia Y estilo Por Proyecto Radio MX Punto com Si crees que lo sabes todo En el medio musical Y quieres saber más O de plano No tienes ni idea Y te interesa conocer Sus más oscuros secretos Conéctate y escucha Amplificando Donde escucharás música nueva Entrevistas Invitados Y sesiones en vivo Amplifica tu sentido Y tu visión musical Todos los irreverentes lunes De 8 a 9 de la noche Síguenos en Facebook Como Arroba Amplificando Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX Disponible para Android Proyecto Radio MX Punto com Con su sitio social No te pierdas Todos los lunes De 9 a 10 de la mañana Construyamos juntos Con Luis Triana Programa de emprendedores Para emprendedores Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Nosotros somos Conciencia colectiva Un espacio para todas las voces Acompáñanos a descubrir Las inquietudes de una sociedad En constante cambio Y crecimiento Junto a Sandy O'Donnell Y Pablo Dávalos Los esperamos los lunes De 6 a 7 pm En Proyecto Radio MX Punto com Síguenos en nuestra página De Facebook Como Conciencia Colectiva Y en Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Qué cuentas? En Respecán y Uculanda Tú eres nuestro invitado especial Acompáñanos todos los jueves De 6 a 7 de la noche Te esperamos aquí En Proyecto Radio MX Con sentido social Pregúntale al Doc Un despliegue de profesionales De la salud A su servicio Con temas interesantes Conducido por su anfitrión Y amigo Octavio Martínez Es un pop El Doc Tenemos una cita Todos los miércoles De 5 a 6 pm En Proyecto Radio MX Con sentido social Horizonte Es un universo De posibilidades Para ti Acompáñanos Todos los martes De 6 a 7 de la noche En Proyecto Radio MX Con sentido social Para descubrir Aprender Y tomar acción En cada esfera de tu vida En cada esfera de tu vida Estás en tu casa Morriendo de aburrimiento Ya hiciste tu tarea Y no tienes nada que hacer Pon en diversión a tu día Con los Pequeños genios Coneciudades Juegos Datos interesantes Y mucha diversión ¡Hurrá! Todos los martes A las 5 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Si ya están cansados De estar encerrados En sus casas Por la contingencia sanitaria COVID-19 Para esta nueva normalidad Cambiemos nuestra movilidad Bienvenidos a la era de la bici Yo soy Vanessa Cruz O Vane Arándano Como gusten llamarme Los espero todos los miércoles A la 1 de la tarde Aquí En Proyecto Radio MX Con sentido social La mejor información Del mundo de los autos Todos los miércoles A partir de las 8 de la noche Aquí en Inteligencia Automotriz Los 60 minutos Más increíbles Del internet Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán Y los invito a escuchar Pulso Saludable Donde juntos aprenderemos Cómo cuidar nuestra salud A través de A través de www.proyectoradiomx.com Con sentido social Todos los martes De 3 a 4 de la tarde Síguenos en YouTube Y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable ¿Quieres saber de marketing Estrategias comerciales Y nuevas tendencias? Espero aquí Todos los viernes De 7 a 8 de la noche De 7 a 8 de la noche En Let's Talk Marketing Conducido por Héctor Montes Hablaremos con expertos Y analistas Para darte prácticos Y efectivos tips Para tu negocio Solo por Proyecto Radio MX La radio con sentido social ¿Quién dijo que los jueves En la noche Deben ser aburridos? Disfruta Un rato divertido En la tertulia Donde la noche despierta Escúchanos Todos los jueves De 7 a 8 de la noche En Proyecto Radio MX Punto com Y comparte con nosotros La mejor hora Con tus experiencias Listo Pues ya estamos de regreso En esto que es La sociedad moderna A través de Proyecto Radio MX Punto com A través de nuestro canal De YouTube Y Facebook Live Que estamos haciendo En estos momentos también Muchísimas gracias A toda la gente Que se conecta Y da sus comentarios Recuerden que el hashtag De esta semana Es tengo la cualidad De Y entonces por acá Nos mandan sus comentarios Dice Eduardo Piña Dice tengo la cualidad De cajetearla siempre Ok Y por acá dice Vicky Pesina Tengo la cualidad De ser una persona positiva Por acá Mari Séptimo dice Tengo la cualidad De ser brutalmente honesta Pues ahí está Vamos a estar leyendo Todos y cada uno De sus comentarios Muchísimas gracias A la gente Que los está enviando Y ya tenemos Ante todos los pronósticos Y ante todas las caídas Del sistema Del internet Y de la luz Y demás A nuestro querido Héctor Montes Al teléfono Aló aló Hola que tal Como estas mi querido George Que tal Bien bien Un gustazo Un gustazo Mira Que bueno que A pesar de las adversidades Pudiste Pudiste Enlazarte Con nosotros Sin lugar a dudas Y gracias a la A la habilidad técnica De toda tu equipo Y obviamente tuya Exactamente Pues aquí andamos Mi estimado Héctor Digo vamos a hablar Más al ratillo Acerca de Lo que es Este La parte de Tu proyecto ¿No? Del programa Que sigue Pero Ahorita Quiero que platiquemos Un poquito Acerca del marketing Que es Que es lo tuyo ¿No? Durante muchísimos Muchísimos años Has estado Inmiscuido En este rollo Del marketing Entonces ¿Qué te parece Si nos das Como un pre Acerca de De tu expertiz En este tema? Pues muchas gracias George Por invitarme A tu programa Y bueno Básicamente Para platicarles A nuestros amigos ¿Qué es el marketing? El marketing Es una Es una Una gran herramienta Que desarrolló Se desarrolló Desde Desde los años Prácticamente 50 Con todo el esquema De entender Qué es lo que tenemos Que hacer Con los Con todos nuestros Productos Con todos los servicios Que vendemos Y obviamente Se dio Se dio la tarea A la gente De comenzar A entablar Una serie de actividades Para desarrollar Estrategia Y eso es Lo que inició El tema del concepto Del marketing Establecer planes De negocio O planes Para desarrollar Algún Algún Tema de Desarrollo De negocios De establecer Cuáles eran Las directrices Y hasta dónde va Un negocio O una compañía O una marca De ahí Se establecen Cuatro puntos prioritarios Que desarrollaron En su momento Que es Qué tipo de producto ¿Qué es lo que vendes? Ok ¿A qué precio lo vendes? ¿A qué precio lo vendes? ¿A qué precio lo vendes? ¿Qué son las famosas 4 P's Que les llaman En el mundo de marketing? Lo que es la distribución Cómo vas a entregar Tu producto Ahora Se ha volcado De manera Prioritaria El concepto De la distribución Por todo este contexto De la De la pandemia Y obviamente Que se han revolucionado Los esquemas de distribución ¿No? A los que ya conocíamos Y la otra Bien importante Que es la promoción Y la publicidad A veces la gente Piensa que marketing Es lo mismo Que la publicidad Y ahí Hay un punto Bien interesante Que todo lo que es marketing Es la planeación El pre Para poder establecer Todo un esquema Integral Para el desarrollo De una marca De un negocio De un producto La parte del marketing Sí o sí Siempre debe de ir pegado Con el departamento De ventas Porque Pues entre los dos Deben de generar Tal vez uno La parte creativa Pero el otro Es que la hace ¿No? O sea La estrategia Se debe generar En conjunto Y Y se ve mucho Cuando están ligadas Y cuando no Cuando son objetivos Diferentes Cuando los de ventas Dicen Ah tú nada más Bájale el precio Y vas a ver Que solito se vende Y tómala No siempre Esa acción Por ejemplo De bajarte los calzones Como se dice en el argot ¿No? De bajarte el precio Es la solución Claro Ah, te tocas un punto Bien importante Uno Marketing siempre está ligado Al tema de ventas Porque marketing Desarrolla el plan De negocio El cómo vas a entrar Al mercado Y ventas Ejecuta O implementa La estrategia Que marketing Desarrolla Y por otro lado Pero una de las variables Que tú comentas Que es el tema De precio Siempre el riesgo O lo que la gente Volte a ver Siempre Como primera prioridad Es Bájale el precio Para que puedas vender Y no es No es No es marketing Que tienes Es únicamente una acción Reactiva A un tema De amenaza Por el que el mercado Tal vez está cambiando O porque mi producto Que es bien importante No le encuentro O no le doy al cliente Una diferenciación O un valor agregado Por el cual Tengo que sacrificar Ni tema de precio Es correcto Porque siempre la gente hace Y fíjate aquí Digo no voy a quemar Porque no voy a decir En qué compañía estaba Pero cuando estamos En el sector de tecnología Por ejemplo En el mayorista Donde estaba Había algo Que era muy curioso Y decían ellos Que era una estrategia Y yo la neta Es que no le veía La cara de estrategia Más bien lo veía Como algo rutinario El que cada fin de mes La última semana Del mes de cierre Como bien sabes En ventas Este Esa era la estrategia Bájale un 3% Bájale un 2% Haz un bundle Al rato vamos a hablar Acerca del diccionario De ventas y de marketing Haz un bundle O sea Haz un paquetito Y bájale el precio Y ya con eso Y entonces Todos los clientes Mañosamente Pues esperaban A la última semana Que ya sabían Que te ibas a bajar Los calzones Para que Pues obtuvieran Mayores beneficios Es correcto Cuando tú tienes Una actividad Porque no es una estrategia Una actividad promocional Que se vuelve Parte del panorama Obviamente tus clientes Te comienzan a leer Y a entender Que es parte De tu forma De trabajar Es correcto Ya no es un valor agregado Y realmente Se vuelve un vicio Y se vuelve un estorbo Para tu desarrollo E implementación De mejores situaciones De resultados En venta Ahora Esta parte Por ejemplo Se podría revertir Le podríamos dar Un consejo A esas empresas Que esperan En el último momento Para bajarse los chones En semana de cierre Porque pues hay números Hay cuotas Que hay que cumplir ¿No? Sin duda Hay formas De revertir Ese esquema Cuando nosotros Establecemos Un plan de marketing Hacemos toda Una revisión Primero es Oye Revisa tu negocio Como te decía yo Es que estás vendiendo ¿Cómo es tu competencia? Estás vendiendo Lo mismo que tu competencia Es el mismo producto O servicio Si es lo mismo Entonces tienes que identificar Qué tipo de innovación O valor agregado Le puedes dar Ese producto o servicio Para que no tengas Que depender De un precio Engachado A que la gente Únicamente Tome decisión Por el precio Que tiene tu producto Claro Número dos Qué tipo de marca Qué nivel de marca Y qué tanto inversión Le das a esa marca Para posicionarla De una manera efectiva En el mercado Y que la gente diga Oye Te voy a dar el ejemplo Y vamos a hablar De marcas muy convencionales Si voy a un Cielito Lindo A comprar un café O voy a la Starbucks O voy a A Oxxo A comprar un café Este El posicionamiento De cada De cada producto De cada café Tiene una identidad Perfectamente establecida Claro Y yo sabré Si quiero pagar Los 55 pesos De la Starbucks Si pago los 15 pesos O pago los 40 pesos De Cielito Lindo Entonces Eso Te entabla Una diferenciación Una identidad de marca Un perfil Y que dice No me importa Como consumidor Pagar lo que pago Porque disfruto La experiencia de compra Porque La marca No solamente Me brinda El café Sino me da La venta Del contexto Completo De lo que es El vivir Esa marca Entonces Claro Estás desarrollando Una marca Si por supuesto Porque en el otro Pagas porque te ponen Con plumón Tu nombre Entonces Eso sale carísimo No se de que tinta Sea el plumón Pero sale carísimo Por cierto En el otro Pues te dan En el otro Te dan galletas De animalitos Y en el otro Pues te dan Una patada Si de ya compraste Pues ya llégale Yo creo que Una de las cuestiones Es primero Identificar Que puedes darle En tu producto Diferente Hay marcas Que han rediseñado Su forma de vender Los productos O identificar Algo bien importante Que vamos a platicar En el programa Que es Marketing De lo que es La investigación De mercados Y la investigación De mercados Te trabaja De manera efectiva Lo que quieras Evaluar Para que tomes Las mejores decisiones Y identifiques Tanto a tu consumidor Como a la competencia Como tú Todas las especificaciones Y valores agregados Que puedes dar En el producto Haces un mix Identificas Y tomas decisiones Entonces Es una forma También de establecer Tus objetivos De marcar la cancha Y de decir Para donde voy Ok Ahora por ejemplo Vámonos A los inicios Es decir Tú por ejemplo Quieres crear Una empresa Y hay muchos Debo decirlo Varios emprendedores Que hemos tenido La oportunidad de conocer Que dicen Bueno yo me arranco Con lo que sé Y le ponen un nombre Tal vez no le ponen Un eslogan O algún diferencial Todavía En ese aspecto Y dicen Ya en el camino Entonces En el plano Vamos a decirlo Ideal Por no decir En ocasiones Irreal Por la carencia De conocimiento ¿Cómo debería de ser Esa planeación De marketing Antes de aventarte El round De una empresa Por ejemplo ¿Qué es lo que la gente Tendría que definir Ya antes de lanzar Su empresa? Primero Lo que tú acabas De comentar O preguntar Es bastante bueno Cuando tú tomas La decisión De arrancar un negocio Y voy a poner Un ejemplo Muy burdo Y no porque sea burdo El ejemplo Sino Porque a lo mejor Cualquier persona Podría poner Un puesto de tamales Ok Ok ¿Qué tiene que ver El marketing Con los puestos de tamales? Pero ¿A dónde voy? Cuando tú estableces Una definición De voy a invertir El poner un local O voy a poner Un changarro Por así llamarlo Con ciertas elementos Tú tienes que comenzar A hacer una revisión De toda la inversión Que vas a hacer Tanto de cuestiones físicas Herramientas Materiales Hablándote del Tomo del proceso De producción Del producto La materia prima Del producto ¿Cuánto vas a invertir? La viabilidad Si tú tienes el know-how Vas a traer a una persona Para que haga los tamales En este caso Y la otra es ¿Cómo está el precio De la competencia? Estoy poniendo Un producto Que es De alta rotación Pero que tiene Una competitividad Muy fuerte En precio Y ahí analiza Si los costos Que tú estás estableciendo De la materia prima Y de la mano de obra Te dan Como para poner El precio competitivo Contra tu competencia Es el primer preámbulo Que tienes que establecer Antes de lanzar un negocio Oye ¿Con qué cuento? ¿Qué debo de invertir? ¿Y cómo voy a salir Al mercado Para poder competir? Porque cuando En México O en cualquier lugar Cualquier persona Dice Voy a poner un negocio Y antes de Antes de poner negocio No piensa O no planea O no analiza Porque realmente Vas a analizar el mercado ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y cuánto tiempo Me va a llevar? Llegar al Al punto En donde Ni gano ni pierdo Que llamamos Que es El punto El punto de equilibrio En donde Este Ya cubrí mi inversión Y estoy Únicamente Este Agarrando ritmo En el mercado Y después de un tiempo Comienzo a ganar dinero Ese análisis En un esquema De marketing Es el pre ¿No? Toda la estrategia De lanzamiento O una estrategia De desarrollo De negocio En donde Identificas igual ¿Qué producto Voy a vender? ¿A qué precio Lo voy a vender? ¿En cuánto me sale A mí hacerlo? ¿Cuánto le voy a ganar? ¿Y cuánto me cuesta Distribuirlo E invertir en publicidad Y promoción O tienes ese resultado Que no es complicado No es Es únicamente Tomar a base De qué voy a hacer Y te sientas Con una persona Que sea Que sea Consultor En ese sentido Decirle Oye Voy a hacer un negocio ¿No? Y es bien fácil Oye ¿Con cuánto cuentas? ¿Cuánto tiempo Estás dispuesto a invertir Y no ganar dinero? Y este ¿Cuál va a ser Tu diferenciación En el mercado? ¿Vas a vender El mismo producto Que al de frente? ¿Le vas a poner A la hoja de tamal El colores Le vas a poner El grabado Le vas a poner El nombre a la persona Lo vas a hacer De chimichurri Etcétera Andale Son valores agregados Y hablamos de innovación La gente cuando dice Innovación Pues es traer algo Totalmente diferente ¿No? Identificas Tu mercado meta Y a lo mejor Dices Oye Puedes dar un ejemplo Oye Fíjate que cerca De Proyecto Radio MX Allá en La Taballada Primera Les encantan Los tacos De al pastor Pero Hay mucha gente Que le encanta Que no sea piña Sino que sea Durazno Y estoy diciendo A lo mejor Algo muy al aire Pero Comienzas a identificar Cosas que a la gente Le gustan En el sector Y comienzas a implementarlo O anexarlo Al producto Que tú vas a meter ¿No? Hemos visto muchos productos Que están tropicalizados ¿No? Las hamburguesas Los tacos En Estados Unidos No son tacos Como los mexicanos Son tropicalizados A Estados Unidos ¿No? Entonces Así es como Planeas y visualizas Un potencial De un negocio Que puedes desarrollar Del tamaño Que tú quieras Obviamente Considerando Todo el proceso Que lleva esto Que no es de la noche A la mañana Es algo que te va a llevar tiempo Pero que son pasos Simples para que logres Tener éxito Exactamente Fíjate Nos vamos a Como dices tú A ejemplos prácticos ¿No? La cuestión Del de los tamales Por ejemplo Un diferencial Un diferencial tan tonto Pero que yo sí Lo tengo ahí Como muy grabado Es que una de las señoras Que vende tamales Por aquí Tiene el dibujo De un tamalito O sea Un Como cargando Un tamalito Pues como si fuera Un bebé Pero cargando Un tamal Y entonces Eso te llama la atención Eso es una estrategia De marketing Porque volteas A verles ¿Qué es eso? ¿Es un niño O es un tamal? Y entonces Entre que te acercas Y no Pues ya te cachó Esa es parte Del posicionamiento Y la diferenciación Oye yo vendo tamales Pero mis tamales Tienen nombre Y apellido ¿No? Ándale Te llamas Jorge Escamilla Trabajas en Proyecto Radio MX Y tienes una identidad De marca ¿No? Tú eres tu marca En este ejemplo Que te estoy dando Y este Habrá otros Jorge Escamilla Pero tienen otra identidad De marca O sea De personalidad Trabajan en otro lugar Y además hacen cosas diferentes Es lo mismo que pasa Con los productos Cuando los llevamos al mercado A venderlos Y ofrecerles El valor agregado Las cualidades Sobre todo los beneficios ¿Qué beneficio me da tu producto Contra el de enfrente? ¿No? Exacto Hablábamos de atributos Este es más bonito Este es más blanco Este es más robusto Este tiene llantas anchas ¿No? Hablando de coches Este está color rojo chiclamino Y ahora no Ahora hablamos de beneficios Es decir El coche tiene este desempeño Caben cómodamente 6 personas Ahorra gasolina ¿Me entiendes? Sí, claro, claro Vamos de enumerar Lo que tiene A decirte Este te está dando este beneficio Este valor agregado Disfrútalo Siéntelo Vívelo Este Demuéstralo Esa es la parte Que el marketing Tiene tan interesante En el proceso De evolución Este Y además A cualquier producto Le puedes hacer Estrategia De negocio Claro Por muy sencillo Que sea O por muy robusto También Que sea la empresa Al final Hay grandes especialistas O incluso uno Como emprendedor O de repente Como decías tú En el changarrín Incluso entre tienda Y tienda Hay algo Que siempre hace Que vayas a una En especial A la de Don Raúl Vamos a ponerle nombre Como dices tú Ya sea El trato que te dé La manera que están Ordenados los productos En que siempre Te ofrece algo al final No sé Algo tiene de diferencial Que hace que vayas Con Don Raúl En vez de con Don Pepe Correcto Correcto Esa es una Es una de las cuestiones Que eso se llama Identidad Eso se llama Branding Imagen de marca Entonces La gente comienza A tomarle valor Y A ser cercano A esa marca A ese negocio A ese servicio A ese producto Es cuando tú Desarrollas o generas Identidad de marca La gente ya te identifica Dice Oye voy con Don Pepe Porque me gusta Como me atiende Ese es el valor agregado Del servicio Y es tu diferenciador Y es cuando tienes Que explotar Ese diferenciador Para que la gente diga Oye que padre está Cómo está funcionando De manera efectiva Lo que está haciendo Don Pepe Claro Incluso fíjate Decía yo En el bloque introductorio La parte hasta De los colores No sé En un restaurante Por ejemplo Tienen como Determinados colores Que deben de ser Como llamativos Para los usuarios Y hay otros negocios Que deben de tener Otros colores Para que también Llamen la atención Mira no sé No sé si acabas tú De ver con este comentario Que haces Lo que está haciendo Burger King Está transformando Y cambiando Su imagen de marca De la imagen tradicional Amarillo Amarillo rojo Y azul ¿No? Ahora va a un color Mucho más sobrio ¿Qué es lo que pasa Con las marcas Cuando cambian O que identifican colores Como tú dices Identificamos Oye ¿Quién me va a comprar? Me va a comprar La señora Que está entre los 18 y los 25 años ¿No? Por así decirlo Que señora Es una joven Y me va a comprar Es una joven Que usa O habitualmente Trabaja En una oficina Ok Entonces ¿Qué tipo de colores? ¿Qué tipo de perfiles? Ese tipo de mujer Ah pues sabes Que es sofisticada Le gusta Alegarse todos los días Saber del cabello Etcétera Entonces ¿Qué tipo de colores le gusta? Tal vez apastelados Este Toques muy sutiles ¿No? No recargado Y sobre eso Entonces estableces Un diseño de logotipo Un diseño de colores De identidad Para tu Para tu negocio Para tu Este Local O para tu serie De restaurantes O para tu serie De A lo mejor tal vez De uñas De uñas finas Etcétera ¿No? Ok Ese tipo de valores ¿No? Están dentro del proceso Del desarrollo De producto Que es la identidad Identidad de marca Y también que va a ser Identidad corporativa ¿No? Todo esto lleva Una 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 Investiga ¿No? El mercado Luego es un Es un Chismoso Por así decirlo Es un Investigador Privado O sea Todo Todo cuestiona Todo pregunta Todo analiza Todo cuestiona Porque si no Este Te ganan El mercado Es algo Es algo Constante Dinámico Movible No puedes estar Estático En ese sentido Ok Y ahora Por ejemplo Hablando ¿No? De la sociedad Moderna ¿Qué papel Importantísimo Ha tenido El tema Del marketing De la planeación Y además Para muchísimas Empresas Para poder salir A flote Específicamente En el tema De la pandemia Digo yo me acuerdo De Hablando de Burger King De la campaña Esta que decía A ver si estoy Lo correcto Que decía Cómprale McDonald's Algo así En donde Tenía como esa Empatía Digo a propósito Porque al final Quien se hizo tendencia Fue Burger King Y no este Y no McDonald's ¿No? Pero lanzó ese comunicado Y fue una estrategia Buenísima Mira Hay muchas estrategias Que puedes implementar Dependiendo también De la solidez Que tenga tu marca ¿No? De la identidad Que tenga tu Tu target Con tu desarrollo De ese desarrollo De negocio Entonces Habrá campañas Que pueden ser exitosas En ese sentido Porque tienes una solidez Enorme En tu imagen De marca Y que sabes Que la gente Va encima No voy a ir a comer McDonald's Porque sabes Que la persona Los consumidores Los consumidores de Burger King Son diferentes En perfil Al consumidor De McDonald's Claro, claro Eso ya son evaluaciones Cuando tú también Testeas ¿No? A nivel de investigación Tus campañas de comunicación Tus estrategias Para ver si son viables O no viables O qué tan exitosas Pudieran ser En el resultado Que tú Estás buscando Entonces Sin lugar a dudas Toda la Toda la magia Que tiene El final de la película Del marketing Uno de los finales De la película Es cuando tú Comunicas A través de la publicidad A través de los comerciales A través de todo Lo que subes a redes En el momento de hoy Que el mundo Del marketing digital Está generándose En este momento Pues obviamente Es una forma De darle De darle Un resultado Un resultado Positivo A tu actividad Como dices El marketing Hoy día Y todo Desde que nació El marketing Se ha venido Transformando Y creo yo Que hoy Los marqueteros Tenemos que ver Este tipo de cuestiones Como la pandemia Claro Esta crisis Las vemos como Oportunidades De crecer De cambiar De sacar nuevos productos De innovar De darle servicios Diferencibles a la gente Claro Por supuesto De innovar Y rápidamente Nos quedan dos minutillos Mi estimado Héctor Antes de ir al corte ¿Qué mensaje Le podrías dar A todos estos centenials A todos estos escuinclillos Que creen que con ellos Nació el marketing digital Mira pues Uno El marketing digital Es una Es una Transformación Es una evolución Del marketing Tradicional El marketing digital Si hablamos De la cuestión De implementación Son herramientas De implementación De medios De comunicación Digitales Que están Apoyando A la estrategia madre Que es la estrategia De marketing General Ok El marketing No ha cambiado Lo único que está Transformándose Estamos utilizando Ahora los medios digitales Antes utilizábamos La televisión Y la radio Como los medios Principales Y ahora la radio Y la televisión Están en digital Es correcto Lo único que estamos Lo único que estamos Entendiendo como marketing Managers O como directores De marketing Es que estas herramientas Tienes que aprenderlas Y utilizarlas Para estar siempre A la vanguardia Implementando las estrategias Madre Para cada uno De los vehículos O canales De comunicación Que en este caso Es el marketing digital Exactamente Y nada más Como dato anecdótico El subir un post A Facebook No es marketing digital El programar post Nada más No, no se basa en eso Hay mucho más de fondo Pero bueno Le mandamos un saludo Rápidamente aquí A Luis Triana También Leo López Está conectado Muchísimas gracias A Ico También ya está Igual que Yuri Gracias por estar conectados Aquí a la sociedad moderna Participando con el hashtag De esta semana Que quedamos Que es Tengo la cualidad De Y por acá Dice Tenemos a América Martínez Que dice Ver la belleza Que me rodea Y Johanna Dice que sonreír siempre Pues ahí está Regresando el corte Mi estimado Héctor Ahora sí vamos a platicar Duro y tendido Acerca de tu nuevo proyecto Que sigue después De la sociedad moderna ¿Te parece? Claro que sí Con todo gusto Jorge Perfecto Vamos a hacer una Pequeñísima pausa Y regresamos A la sociedad moderna Por el camino del sitio mío Un carretero Un carretero alegre paso Con su donada Que es mi sentida Y mi guajira Alegre canto Me voy al transportador A descargar mi carreta Me voy al transportador A descargar mi carreta Para así cumplir la meta De mi pequeña labor A caballo vamos Pa'l monte A caballo vamos Pa'l monte A caballo vamos Pa'l monte Agarra el trillo Guajira Yo trabajo sin Y si lo llego a lograr Seré un hueltero dichoso, a caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte. El lina de mi vida. Música El campo es el edén, guampa, más bello del mundo entero, a caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte. Agarra pa monte, tresero. Música Agua tira linda, pal monte, mi perla querida, pal monte, tú y yo mamá y de, pasto, tú y yo mi lorquina, pal monte, merceda divina, pal monte, vamos pal monte mamá. Chápea el monte, cultivellano, rico de fruto de tu sudor. Chápea el monte, cultivellano, rico de fruto de tu sudor. Música Listo, pues ya regresamos a esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto Radio MX punto com, a través de Facebook Live y nuestro canal de YouTube, al igual ahí están los podcast en iVoox y en iTunes. Y bueno, rápidamente aquí algunos mensajes, le mandamos saludos al grupo de papás a toda madre y al de Chaburrucos con estilo, como siempre apoyando a la sociedad moderna. Regresamos con nuestro estimado Héctor Montes y hablar específicamente acerca, que nos diga más bien, ¿por qué? Para empezar, el nombre de Let's Talk Marketing. Pues muy bien, mi querido George, muchas gracias por esta introducción. La verdad es que Let's Talk Marketing es algo que nació con la idea de que, pues me encanta el tema de marketing, tengo 25 años trabajando en la parte comercial y cuando es Let's Talk, es una reacción que tengo yo. Vamos a hablar, vamos a hablar de cualquier cosa, lo que tú quieras. Se me dijo, vamos, Let's Talk Marketing, vamos a hablar de marketing, hablemos de negocios, de marketing, de todo esto que mueve al mundo. La verdad es que hoy vivimos en un mercado o en un mundo en donde obviamente todos necesitamos de todos y obviamente cada uno desarrollamos habilidades, cualidades y productos diferentes. Y este intercambio es genial, es inmenso, es, a veces uno yo pienso es interminable porque desde que nació el hombre es el intercambio, ¿no? Este, yo sé cazar, tú sabes recolectar, yo sé, este, yo sé hacer, este, tal vez, este, tratar las pieles para que te vistas. Entonces, de ahí se comenzó a generar este intercambio y este intercambio, pues genera habilidades de cada uno cuando pensamos, oye, ¿cómo le hago para venderlo? ¿Cómo le hago para ofrecerlo? ¿Cómo hago para trabajarlo? Estás tratando de desarrollar un proceso de marketing, pero la gente no lo sabe, ¿no? Ok. Perfecto. Y ahora, ¿cómo, cómo desarrollar para, para la gente que tal vez no está muy inmiscuida en el tema del marketing, un programa así? Porque al final la idea, pues no, no es, pienso yo, salvo que me dé lo contrario, pues de llegar a un público especializado, ¿no? Sino que efectivamente desde la persona que tal vez quiere iniciar, que ya tiene un negocio y que quiere buscar estrategias precisamente de expertos, que en este caso tenga la oportunidad de escuchar el programa y diga, ay, mira, esto no me ha visto así. Sí, mira, el objetivo del programa de Let's Talk Marketing es que la gente que, que es como, como tú y yo, sin saber de marketing, ¿no? Hablando de la gente que tampoco, que no sabe marketing, es que escuche recomendaciones, tips, ideas de qué hacer con su negocio y ahí tratamos de aterrizar la experiencia de los grandes expositores o los grandes invitados que tenemos ahí. Ok. De lo que pasaba con las compañías locales, multinacionales, ¿qué pasaría en un negocio, en un negocio familiar, en un negocio pequeño? Para que todo ese bagaje que la gente nos entrega ahí en el programa, obviamente la gente pueda tener un tipo, una recomendación, o un punto de vista que digas, no había visto, como tú dices, no había visto desde ese punto de vista lo que puede suceder con mi negocio o con el potencial negocio que estoy pensando. Y sí, efectivamente, lo que te pudiéramos decir es que te invitamos a que escuches a los expertos y si hay algún punto en donde tú digas, oye, yo quisiera saber más por el lado de cómo arrancar mi negocio, sin lugar a dudas, estamos abiertos para eso, George. Ok. Y por otro lado también nos escuchan gente que conoce de marketing, que a lo mejor son chavos, ¿no? Que tienen a lo mejor chavos porque yo tengo ya, estoy llegando al quinto piso, pero yo tengo gente que es joven y que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de tener una experiencia en alguna compañía multinacional en donde realmente la estructura del desarrollo de marketing es muy robusto y obviamente es muy enriquecedor. Entonces, oye, yo desde el punto de vista de marketing, de mi experiencia, te doy mis puntos de vista, te los comparto, como decía algunos de mis compañeros, no tengo la verdad absoluta porque esto es cambiante, pero la verdad es que te ofrezco mi experiencia para que la tomes lo que más te sirva, ¿no? Ok. Completamente de acuerdo. Ahora, en esto, lo decía al principio también, no sé si en el programa tengas como alguna sección, lo vayas a ir desarrollando, no lo sé, que tenga que ver con los anglicismos o el diccionario que de repente utilizan en el mundo marketinero, que es una maravilla. Sí, fíjate que esa parte la vamos a integrar, mi querido George, porque sin lugar a dudas, cuando tú escuchas hablar a un mercadólogo o a un publicista, que son también dos tipos de perfiles un poquito diferentes, sí, definitivamente tenemos anglicismos, tenemos clichés, ¿no? Y también tenemos, tenemos, cada compañía también desarrolla un vocabulario, ¿no? Claro. Que pase a toda su estructura marquetera y obviamente intercambias, te conectas como quien dice a la red, ¿no? Marquetera y la gente dice, no sé de qué están hablando, ¿no? Exacto. Así como hablan los médicos, ¿no? Cuando dicen es que su paciente tiene una, este, una ETC. Una hematoma cráneoencefálica, ¿no? Exacto. Hábleme en español, lo mismo pasa con los marqueteros, ¿no? Trato yo también en el programa de hacer lo más, este, coloquial, ¿no? Para que la gente lo entienda y que no diga, oye, no entendí que dijeron, pero bueno, este, seguramente están locos, ¿no? Entonces es lo más objetivo, lo más natural para que la gente diga, ay, ya entendí de qué están hablando, ¿no? Porque así pasa, así pasa que de repente dices, no entiendo qué me están diciendo, ¿no? Y el riesgo que pueda pasar también en, bueno, pasa de tal vez a veces, han pasado en comerciales, ¿no? En comerciales de televisión, de radio, no quiero decir sanguicismos, pero utilizan ciertos códigos no verbales que dices, oye, no entiendo esa cabola de tres bandas que dirán, no entiendo por qué me están diciendo eso, no, no entendí cuál es el final de la película, ¿no? Es correcto. Es un buen punto, mi querido George. Fíjate, aquí nos vamos a ir a los más comunes, si te parece, para irlos desgrosando, a ver si tú me ayudas. El primero de ellos y de los más sonados es el tema del branding. El branding es hacer o desarrollar tu marca. El branding es, se genera como si fuera un tema de estoy desarrollando mi marca y en lugar de decir, estoy desarrollando mi marca, estoy desarrollando identidad de marca, estoy haciendo branding, ¿no? Se oye más nice. Estoy publicando mi marca, mi imagen de marca, ¿no? Es buenísimo también. Lo que es el B2B, el business to business, también ese es buenísimo. El B2B, sí, exacto, el business to business es de negocio a negocio, hay dos cosas bien importantes, el B2B y el B2C. El B2B, en algunos puntos es el negocio que se hace entre industrias, ¿no? El business to business, ¿no? Es que a veces se hace entre industrias, pero lo más coloquial que pasa con los marqueteros, el business to business es el negocio que estamos, hagamos negocio, business to business. O sea, directo tú y yo, hagamos el business directo, ¿no? En corto, exacto. En B2B, correcto, en corto, es correcto. Muy bien, sí, ese es uno de los básicos también. Y a ver otro por acá, a ver si me llega uno rapidísimo. No, es que uno sí está, bueno. Si usted quiere saber acerca de todos estos términos y más de marketing, entonces no se pierda el stock marketing enseguida de este programa, en unos minutillos más con nuestro querido Héctor Montes y nos va a decir también. Fíjate uno que pareciera como muy soso, pero la gente no ubica el tema del mailing, el famoso mailing. Ok, es el ejercicio de estar haciendo o enviando mails a tu consumidor final o a tu target objetivo. Hacer mailing es que lo utilizan como si fueran verbos, ¿no? El ING en inglés es el desarrollar o el hacer una acción o estar haciendo una acción. Entonces, voy a mandar un mail, a mucha gente es ad mailing, ¿no? Ok. Se construye ese anglicismo como este ad mailing, ¿no? Eso es prácticamente lo que significa. Excelente, pues ahí está mi estimado Héctor. De nueva cuenta, dinos de qué vas a hablar el día de hoy. Nos queda un minutillo para que la gente se quede enlazada contigo. Mira, vamos a hablar de lo que el impacto de una buena investigación de mercados en la toma de decisiones del marketing. Es algo clave que vamos empezando de lo general, lo particular y les va a encantar. Tenemos a un gran invitado, a Jorge Valdés. Ok. No se lo pierdan, estamos a unos minutitos de empezar con Let's Talk Marketing. Para la gente que nos sigue en Facebook y en YouTube, no se saque de onda si es que no ve la imagen de Héctor. Ahorita lo lanzamos vía telefónica. Esperemos que regrese la red, pero si no, pues lo haremos por este medio. Y entonces, ahora sí que escuchará la voz, pero tendrá una imagen diferente para que no se sorprendan, ¿no? Para que no piensen que todo el tiempo estamos en comerciales. Es correcto. Ahí está. Pues con eso nos despedimos de la sociedad moderna. Antes de irnos, mi estimado Héctor, por favor, platícanos y comparte con nosotros también el hashtag de esta semana, que es Tengo la cualidad de... De inferior al huercojolic. Ándale. Ok. Muy bien, me gusta, me gusta. Esa está novedosa. Busquen entonces qué es huercojolic. Exacto. Muy bien, pues allí está. Pues por el momento ya se finí. Se acabó lo que se vendía. Se acabó la sociedad moderna. Los dejamos con nuestro querido Héctor Montes de Let's Talk Marketing. Y pues nos saludamos y escuchamos la próxima semana. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Esto fue La Sociedad Moderna. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes. ¡Ay, que vayas! Sígueme en las redes sociales de Jorge Escamilla H. Recuerda que La Sociedad Moderna, nosotros hacemos el programa y ustedes ponen los temas. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX.com. Adquiere el libro La Sociedad Moderna en www.jorgeescamillachi.com. Mensaje sublime y la no patrocinada. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Suscríbete al canal!